¡Suscríbete al canal! Nada más para hacer como quieran una mini reseña, no quiero volver a decir toda la historia de Tootie & Todd Porque pues ya la he contado varias veces en otros videos, voy a tratar de dejarlos en la cajita de información Pero, si quiero pues darles una reseña para quienes son nuevos al canal o es la primera vez que ven este tipo de videos Y bueno, voy a empezar por mostrarles a Tootie & Todd Estos son, y los tengo en estos doll stands enormes Son los más chiquitos que encontré, entonces bueno, pues aquí se los muestro Pero si, tengo a Tootie & Todd, ella es Tootie y él es Todd Ellos son hermanos gemelos de Barbie, Tootie & Todd Roberts son hermanos gemelos de Barbie Son los primeros, primeros, primeros hermanos más pequeños de Barbie Y bueno, ellos salieron en 1966 hasta 1971 acá en Estados Unidos Después aquí en Estados Unidos los quitan En el mercado europeo los sacan hasta el 77 Y creo que todavía hasta 1980 todavía andaban como que vagando por ahí Pero en realidad fue del 73 al 77 fue cuando tengo entendido yo que los sacaron Pero vi otra información que decía que estuvieron hasta el 80 La verdad no estoy segura, por eso digo que vagando Porque a lo que yo esté fue nada más hasta el 77 Estuvieron un par de años más Entonces sí, estos son Y cuando los sacan al mercado Ya les sacan así como que amiguitas Entonces bueno, como les comenté Tenían ellos ya originalmente la amiguita Buffy Que venía con esta muñequita, con Miss Beasley A Buffy yo no la tengo Hablo de ella también en otro video Igual lo trataré de dejar Cuando cuento la historia de ellos Menciono a Buffy, entonces bueno, esta muñequita de Buffy Lo que les quiero comentar es que Por ejemplo, a Tootie Ella la sacaron en versión con pelo rubio Como esta que tengo yo Que esta pues fue la originalmente que sacó Y también sacaron la versión de Brunette Versión con pelo castaño, pelo café Alguna gente confunde la Tootie pelo café Con una amiguita Piensa que es una amiguita de ella Pero no, en realidad es el mismo personaje Simplemente que la sacaron de dos diferentes maneras La sacaron la Tootie rubia Y sacaron la Tootie pelo café Pelo castaño Lo mismo pasó con Chris Esta es Chris Que viene siendo la amiga de Tootie Y bueno, ella como ven Tiene el pelo largo De hecho, hay gente que a veces la confunde a ella Con Tootie Pero si ven su cara es diferente La Tootie de pelo café Es la misma cara Básicamente es exactamente igual Pero con pelo café Básicamente con el pelo así como esta Y esta si ven, tiene su cara diferente Y esta es Chris Esta viene siendo la amiga de Tootie La... Y lo más chistoso es que a Chris También la sacaron con pelo café Como es la que yo tengo Y también la sacaron con pelo rubio Entonces sí, salió con pelo café Salió con pelo rubio Al igual que a Tootie que salió con pelo café Después de 1976 En Europa Sale Carla Por primera vez Tootie tenía una amiguita afroamericana Es la primera y única amiga de Tootie afroamericana Porque les digo que salieron este... Diferentes a Chris Salió también Buffy No me acuerdo el nombre de otra Yo, pero hay otra más Y bueno Ella es la única Afroamericana Está súper bonita Me encanta Ellos son de 6 pulgadas Ellos son... Tienen así como alambre por dentro Como verán Puedes doblarlos Puedes sentarlos Los bracitos igual Me encanta eso Que se pueden mover los bracitos y todo Entonces los bracitos Las piernitas Porque ellos son de este tipo Como de plástico Y por dentro traen como Como alambrito Ella venía con unos moñitos blancos Que esos no son los moñitos originales Con los que venía Esos yo se los puse Porque pues no venía con sus moñitos originales El vestido sí es su vestido original Y también trae su calzoncito Sí, vean Trae su calzoncito Y también es su calzoncito original Me encanta que trae eso El vestidito de ella Vean Se amarra de aquí de atrás Como con un moñito Y trae unas bolsitas así Súper bonitas Ella originalmente viene Con unas calcetitas blancas Y con sus zapatitos blancos Igual venía sin sus zapatitos Entonces bueno Yo le puse estos Que por cierto No tenía unos blancos Que le quedaron Así que agarré estos Y los pinté Son de los mismos Que traen estas otras Nomás que estos eran En azul Y le dije No, los quiero en blanco Porque sus zapatitos son blancos Y los pinté Entonces bueno Pues le pinté sus zapatitos O le pinté los zapatitos Y le O le puse unos zapatitos Y los pinté Y luego le puse este Les digo Su muñito Pero está preciosa Estoy súper feliz De por fin tenerla La verdad es que Es una muñequita Que sinceramente Pensé que nunca Voy a tener Porque es bastante Difícil de encontrar Ya que como les digo Esta muñequita No la hicieron En Estados Unidos Más nunca la vendieron En Estados Unidos Tampoco Ella nada más Fue Vendida en Europa Entonces la gente Que la tiene Pues la mayoría Supongo que hasta la fecha Pues es de Europa O gente que la vuelve A como que La revenden Pues la mayoría De la gente Es de allá Hay alguna gente De acá que la vende Pero pues la venden Obviamente más cara Porque pues es una muñeca Ahora sí que internacional Aparte Super vintage Entonces este Algo difícil de encontrarla Yo la encontraba En precio Con una persona De allá Un vendedor de allá En Ebay Y pues vean Aquí está la Tuti La amiga de Tuti Perdón La amiga de Tuti Carla Ella se llama Carla Y está preciosa Ella está en súper buenas condiciones Estoy súper contenta De hecho cuando la vi en la foto El pelo tenía Súper Súper Grañudo Y así como que Espero que no esté dañado Su cabello Y no En realidad su cabello Está muy lindo No está dañado Lo único que estaba despeinada Entonces ya le hice Sus chonguitos Porque originalmente Ella va con chonguitos Entonces le hice sus chonguitos Le puse sus moños Y les digo Le puse estos zapatitos Pero sí estoy súper contenta De tenerla Vean Ella tiene su pelo negro Sus ojos en café Y pues está súper linda Entonces sí Ahora ya tengo A Tuti and Todd A Chris Y también tengo a Carla Y bueno Como les digo Tengo esta muñequita Que es la A Miss Beasley Espero pronto Poder conseguir a Buffy Es la que me falta Me falta Buffy Y me falta otra más Que les digo No recuerdo en este momento El nombre completamente Se me olvidó Obviamente si luego Encuentro a Tuti De pelo castaño Pues qué padre Inmediatamente la compro Si es que la encuentro A buen precio Pues en la pulga Y así de verdad Porque obviamente En Ibel Pues salen carísimos Igual a Chris Y la puedo conseguir Este en rubia Pues también este Pues también la agarraría Para tener la colección completa Pero en realidad Esos son personajes Solamente mejor También les digo Las dos amiguitas No puedo creer Que ella tenga Carla De que me salen En los comentarios Que piensan Verdad que tienen La cara bien bonita Siento como que Es la que tiene La cara más bonita De todas No sé Yo pienso Ellos dos Tienen como que El mismo molde Es porque pues Son gemelos Son twins Vean Tienen el mismo molde Están pintados diferentes Los ojos los tienen Pintados diferentes Y así El pelo lo tienen Diferente Supone que él es niño Ella es niña Pero tienen el mismo Molde de cara Si lo ven bien Es el mismo molde Estas dos También se supone Que es el mismo molde Yo cuando las vi Cuando llegó esta Yo las veo diferentes Se supone Según internet Son iguales Yo a esta La veo como que Tiene la carita Más ancha Esta tiene como Más este O más delgadita Del área de aquí Del Lake from the chin Esta como que Está más cachotóncita Pero se supone Que es el mismo molde Entonces no sé No sé No 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 Yo no veo De donde hayan sacado Eso de que es el mismo molde Pero bueno Este Yo las veo diferentes Pero si ellos Obviamente son el mismo molde Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber En que les pareció Carla Estoy tan contenta De agregarla A mi colección Les digo Este Les había comentado Que estaba muy emocionada Y esperando Así como que Aja que llegue pronto Y de hecho Llegó muy pronto Me llegó en Que 11 días Creo que la ordené Como el primero del mes Y ahorita estamos Bueno cuando estoy grabando esto Estamos a 11 No sé cuándo lo voy a subir Entonces ya tengo que editar Y todo eso Pero Pues está Está súper linda Y estoy súper contenta De por fin tenerla Pero bueno mis hermosos Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchas besas Y muchos abrazos Cuídense mucho Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Ya conocían a Carla Y qué les pareció Está linda verdad Bye